Estudio 512 No sé chiqui' sabor J AFR Doctor J enemigo Yo quiero Lo quemé Lo que se 고jaron en mí Fiesta No sé chiqui' canción Me han dado la emoción ¿Qué sucede? ¿Qué? Tú me has conquistado Y yo Digo de ti Lo que yo he perdido Yo te amo Yo supiero que no me sobra más Yo me pierdo lo que siento Con mi cartel de mis brazos final No más No me pierdo lo que yo he perdido Oye, tú? Como te amo En la guerra Tuo mucho No la guerra No ya no Oye? A lo que yo he perdido Esas vales Ocho bien, yo me he enamorado de ti Y por la vez, me ilumina en tus pies y me suena Ocho bien, tú me has conquistado y yo Ocho bien, tú me has conquistado y yo te amo Ocho bien, yo quiero darte un beso no más Ocho bien, yo siento lo que siento Ocho bien, yo quiero darte un beso no más Ocho bien, yo quiero darte un beso no más Ocho bien, yo quiero darte un beso no más Ocho bien, yo quiero darte un beso no más